Bueno, filtro, licuar Licuar es muy útil para hacer cosas como Desinflar, voy a hacer la nariz más chiquetilla Una nariz un poquito más chica Un pelín más chica Pero también puedo hacer otras cosas como inflar Entonces voy a coger la orejilla y me la voy a hacer un pelín más grande Un poquito de orejontilla Uy, uy, qué oreja Todavía parece natural, ¿vale? Si lo haces poquito, poquito, parece natural Ahora, si yo hago esto, que este es empujar Ya empezamos a hacer cosas chulas Pedazo de sonrisa Uy, uy, uy Va a salir un flemón A ver, vamos a hacer un flemóncillo nada más No, esto es mejor aquí Me puedo poner Estoy fatal Y lo que a mí me gusta es Soy un extraterrestre Venga, pillarte Soy un extraterrestre A ver, si se puede Esto que es, la costulina Deformar A ver si puedo estirarme la oreja un poco Bueno, pues estas son las cosas que se pueden hacer Pero esto es jugar No, pues nos vemos Y decimos ¡Nor Alto! Pero va a estar aquí Sí, bueno Porque la oreja Y por qué la reina